¡Jeje! ¿Qué ha pasado? Muy buena, volvemos con Rise of the Tomb Raider, justo donde lo dejamos Y lo dejemos justamente... La Trinidad ya está en el interior y hay más en camino Vale Así que hay que bajar por aquí Vale, pues nos dice Sofía que llegando a la catedral podríamos coger y meternos debajo Y por ahí abajo pillar el artefacto Que dicen que al final no es una fuente, que es un artefacto, pero bueno Así que nosotros estamos yendo para allá y como vamos, vamos bien de bala, vamos bien de todo ¡Coño! ¡Hijo de la gran puta! ¡Me cago en su puta! ¡Qué susto, joder! ¡Se va a cagar! ¡Me cago en su puta madre! ¡Wow! ¡Hoy la madre mía! ¡Tengo el corazón así el loco! ¡Uf! ¡Hola, chaval! ¡Madre mía! Vamos a coger esto, ¿no? ¿Qué es lo que quería yo? ¡Madre mía, qué susto me ha pegado el puto oso de los huevos, loco! ¡El puto tigre! Porque, ¿qué cojones hace un tigre ahí? No lo entiendo Bueno, y eso, y lo que estaba diciendo ¡Madre mía, qué susto, joder! Ahora estoy nervioso Lo que estaba diciendo Que nos envía a la catedral Pero dice que no quiere venir Porque bla, bla, bla Y esa es la razón por la que yo sospecho de ella Y... Dice que ahí están los otros Alerta Parece que hemos perdido contacto Con el equipo que barría el fondo del valle ¿Podéis verlos? He perdido contacto porque lo he notado yo ¿Posible presencia, Phil? Podrían ser interferencias de radio Pero Constantine no quiere riesgos ¿Estoy...? ¿Estás qué? ¿Estás qué? No te caigas, no te caigas Que te quiere lotear Eso Muy bien Good job Y eso Y nos envía dentro del ESO Ella no quiere venir Y esa es la razón por la que sospechamos nosotros A ver cómo nos colgamos ¿El piolet llega hasta ahí? Esa es la razón por la que sospechamos nosotros Dice que aquí dentro están los inmortales Y aquí dentro es donde vamos a ir Así que vamos a ver Qué son los inmortales esos también Supimos de la llegada del profeta Constantinopla Pero no le dimos importancia La gran ciudad siempre ha atraído a locos y farsantes A los oídos de Dios Escuchamos extrañas historias de los milagros del profeta Pero no le buscamos Sin embargo, le oímos hablar Oímos la fluida verdad de sus palabras Serpenteando por el foro de Constantino Afirmaba que no hablaba en nombre de Dios Ya que nadie podía hacerlo Pero su sabiduría era pura Y ninguno de los que estábamos en el foro Podía negar su verdad He de saber más de él Debo volver a escucharlo Vale Ese se ha quedado pillado por lo que contaba Por lo que relataba el profeta No hay nada aquí Vale, hasta ahí llegamos nosotros Ah, sí Hay que saltar desde aquí Ya no me fío, eh Ya no me fío yo de si va a haber más tigres o no Vale, de aquí Aquí ¿No? ¡Eh! Lo ha visto, lo ha visto Pero lo hemos cazado al vuelo Vale, ya saltamos aquí Ya no hay más, ¿no? Vale Vale Vamos a ver si lo dejamos en esta miseria de aquí ¿Dónde está? ¿Sabes que ahí abajo? Si estaba aquí, ¿no? Vale, hay que saltar por aquí, ¿no? ¿O no? Hay que saltar Si queremos subir allá arriba Sí, vamos a subir a ver qué hay Que es un momentito y ya está A menos que haya un tigre Que si hay un tigre, pues no va a ser un momentito Vale, ya está más arriba Una moneda Bueno Vale Claro, la verdad que está cayendo, ¿no? Archivos inundados Vale Desde aquí podremos colgar la cosa esa El pilet Llega, sin falta Vale Esa es el ruido Eso es la lluvia, ¿eh? ¿Esa es sana? Esa es sana, sí Esa es sana Si tengo la oportunidad le pego un balazo, ¿eh? Por traicionera Vale, hay que bajar A ver si se llama ya El ruido ese de la lluvia Me está cansando un poquito No hay contacto con él Ni visual ni borrado Vale ¿Llegamos aquí? Yes Vale, están ahí arriba ya, ¿eh? No Estamos demasiado dispersos en este baile Si sientes que te persiguen Te sugiero que vayas mal Buah ¿No la vamos a encontrar? ¿Vamos a entrar aquí? ¿A la bala Wackbar? No Vale, vídeo, vídeo, vídeo Mirad, ¿eh? ¿Veis? Es sana, es sana No estaba muy seguro yo Pero es sana Tiene que estar ahí abajo Si puedo, veo un tiro, ¿eh? Ya lo digo ¿Lo han encontrado? ¿No puedo disparar? No, no Sé por qué no has apretado el gatillo Dispara y mis hombres acabarán contigo en segundos Es lo único que hacen mejor que tú Cállate, Ana No te muevas No tienes escapatoria Matadla ¡Ahora! ¿Lo podemos matarla ahora? Esos generadores van a hacernos caer a las dos ¡Mierda! ¡Lara! ¡Lara! ¡Oh, my bitch! Ah, vale Era ella la que levantaba la cuerda, ¿no? Sí Ella es la que está aguantando arriba Vale Hay que matar aquí entonces, ¿no? ¡No! 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 ¡Va a romperse! ¡No! ¡Oh! 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 Qué pena, ¿eh? No hemos podido matarla, ¿eh? Me hubiera gustado Esta vaya tirada pegada Me siento orgulloso de mi Lara Muy bien, Lara Orgullo puro Toma Que bien me cae Lara, joder Vale, encuentra la entrada a los archivos Vale, por aquí, imagíname por aquí, ya sé por donde hemos caído Sí Este tío no se puede lotear Así que hay que entrar allí Vale, tenemos un nuevo acampamento ¿Qué es eso? Seguro que lo es Uh Un antiguo mural Y esos recipientes Vale, no podemos acampar Fuego griego ¿De qué está hablando? Fuego griego Ese olor Oh no Quemado vivo Guau ¿Pero esto qué es? Ah, claro Esto será el... ¡Vivo! Joder, puta Cabrón Mira, lo podemos lotear La puta madre ¿Quién puede haber hecho esto? ¿Qué narices es eso? Esos son los inmortales, eh ¿Dónde están? A ver si los podemos ver Esos recipientes aún están llenos Si pudiese hacer que ardieran Vale, vamos a pegar los tiros de esto Vale Vamos a ir lontando por aquí Vamos a coger esto Los patricios ¿Qué serán patricios? Nadie ha contado nunca la verdad de Dios Pues nadie puede conocerla El corazón de un granjero o un soldado Es más sagrado que el de los señores y emperadores Aquellos que afirman hablar en nombre del creador Nos engañan a todos Nadie habla por él Su voz es el cielo, el agua y el flujo del mundo Su voz es el cielo, el agua y el flujo del mundo Su voz es el cielo, el agua y el flujo del mundo ¿Eso puede ser alguna especie de spoiler? Vale Ya estáis viendo que nos dejan esto aquí Así que cuando Seguramente cuando bajemos ahí abajo Ya sabéis lo que va a pasar, ¿no? A ver cómo vamos de balas 90, bien Me he puesto unos talentitos En la pistola Mirad la pistola ¿Veis? A lo que sale ¿Veis que veis 4 y a la derecha 32? Esas son balas de punta hueca Me he hecho unas cuantas Para pegar más fuerte Porque he visto que me he quedado Varias veces me he quedado sin balas En la metralleta En el fusil Así que he decidido Digo, si necesito ayuda Me cojo la pistola y reviento Me he hecho las balas de punta hueca También hay unas balas muy, muy guapas Las de las cometas Pero bueno, ya lo veremos Vale ¿Dónde está? Recibido ¿Qué le han tirado? ¿Qué cojones así? ¡Ah! Están abriendo la puerta Vale, vale, vale Están abriendo la puerta Pensaba que era una bengala o algo, ¿sabes? No le dan, ¿eh? Hay veces que los barriles estos están muy cerca de los malos Y no sé por qué No le dan También le he metido un par de puntitos A la estabilidad del arma La ha mejorado Como veis ahora Pues las balas ya no Se siguen desviando Porque se siguen desviando Pero ya no tanto Lo han matado, ¿verdad? ¿A los dos? Vale Vamos a lotear Que hemos gastado muchas balas Vamos a ir detrás de los malitos estos Pero... Rápidamente Muy, muy rápido Tan rápido No nos vamos a dar ni cuenta ¿Están ya no hemos loteado todas? Vale, ¿por dónde vamos? Ah, por la puerta que habrán abierto, ¿no? Seguramente ¿Qué cojones es esto? No se ve una mierda, ¿eh? No se ve una mierda Pero porque es que Tiene... Esto, todo esto Tiene... ¡Oigo! Han bajado un montón Por unas cuerdas, loco Nosotros equipos han informado De varios contactos Estamos solos Hasta que se abran paso No hay tiempo Vale, no nos ven, ¿eh? Tiene el paquete No podemos perderla Necesito... ¡Enenmigo avistado! Ah, sí, sí No lo han visto, no lo han visto ¡Me están alcanzando! Eso ha subido, ¿eh? ¡Oh, Dios! Esto tiene una pinta, ¿eh? ¡No me! ¡No me! ¡No me! ¡No me! ¡Mmm! Vaya espadazo Me ha pegado un machetazo de miedo ¡Me ha pegado un machetazo de miedo, tío! ¡Me están disparando! Voy a reventar esto Para pensar que se ha petado, o algo ¡Me disparan! Ahí Vamos a escondernos aquí ¡Joder! ¿Cómo me cuestan de matar a esta gente? ¿No? Yo sé que voy a escopetazos, loco Eso que me he puesto fuerte No te he dicho Vamos a ponernos fuerte Pero es que... ¡Wow! ¿Cómo aguantan, loco? Con los cubos de basura Atados al pecho Bien, ¿no? Dios No se ve una mierda ¿Habéis visto lo de la granada de humo? Entre la granada de humo Y el viento este Con las cenizas del fuego griego este No se ve nada, loco Pero nada, ¿eh? Nada literal Algo hay que hacer algo por ahí arriba Hay que hacer algo por ahí arriba ¿Qué hay por aquí? No, no hay que hacer nada He subido para mierda Vale Pues ya está Venga, vamos para adelante Vamos a coger a esta gente Pues ya sabéis Aguas turbes ¿Qué le gusta a Lara? Meterse en aguas comidas de mierda, ¿eh? Le gusta, ¿eh? ¡Aquí la tengo, joder! ¡Wow! ¡Ola, ola, ola, ola! ¿Habéis visto? Eso es un inmortal, ¿eh? Un brazo, tú ¡Ai va, ahí va! ¡Alto! ¡Se acabó! ¡Dame la placa! Suena un inmortal, ¿eh? Están aquí dentro ya Buah, chaval Pues como os interen eso De que llevamos el artefacto ese Reciclador de aire Indefinidamente ¡Qué bien! Ya podemos nadar todo lo que gramos Como os entere que llevamos el artefacto Vamos a llorar en catalán, ¿eh? Vale Hay que salir por aquí ¡Buah! Como estén los miserias estos Vale Creo que veo una salida La estatua es inestable Parece que tendré que usar fuego griego ¡Yep! Cuento de modo escapar con A3 A ver Solo hay que quitar el resto de soportes Vale Vamos a intentar hacer esta parte Sin usar la Q Sin usar esto El instinto de supervivencia Lo máximo que podamos, ¿vale? A ver Tampoco es plan de tirarnos un buen rato Para hacer un poquito de más ¿Lo habéis visto? Tiene que haber más fuego griego que pueda usar Había algo por aquí Están aquí arriba los inmortales, ¿eh? ¡Buah! Cuando tiramos la estatua Van a venir Pero estoy segurísimo Y eso es lo que os decía Vamos a intentar usar Vamos a intentar hacer lo máximo que podamos Sin usar el instinto de supervivencia Podemos sacar a este tío Eso es que está muerto hace poco, ¿eh? Vale No, me parece que vamos a ir guardando Vamos a ir guardando Y el pool lo dejamos para luego Vamos a ir al campamento Y el pool lo dejamos para el siguiente capítulo Pues nada, chicos Muchísimas gracias por ver el vídeo Si os ha gustado Podéis recordar que podéis apoyarlo con un me gusta Porque eso ayuda muchísimo No sabéis cuánto ayuda Y nada Si queréis librar al mundo de los miserias Y queréis suscribiros Pues de momento es gratis Así que Muchísimas gracias por ver el vídeo Y ya nos vemos en el siguiente capítulo Perdón ¡Hasta luego!